Aficionados que viven en la invencidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos ya que la selección de Costa Rica se enfrenta a El Salvador Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que El Salvador vencerá a Costa Rica Amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios a cual de estas dos selecciones Si a El Salvador o a Costa Rica, a cual de estas dos es a la que apoyas Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Vaya partidazo tendremos el día de hoy Cuando El Salvador busque aprovechar su localía y recibe en cancha del estadio Busca Clan a la selección de Jamaica Amigos, por un lado tenemos a la selección local, El Salvador Como recordaremos viene de sacar 3 puntos importantísimos el jueves pasado Cuando recibieron a la selección panameña En esta ocasión amigos, gracias a un gol de Enrico Hernández Obtuvieron 3 puntos importantísimos Ya que actualmente se encuentran en la quinta posición de la tabla general con 5 puntos Ojo amigos, un triunfo de El Salvador sobre Jamaica Y estarían escalando importantes posiciones en la tabla general Por lo que sin duda el día de hoy irán por los 3 puntos Y bueno amigos, el partido entre El Salvador y Jamaica Lo podrán seguir por la señal en vivo de El canal 4 Deportes del Salvador Y de ahí inicio a las 6pm O bien por Youtube o por Facebook Amigos, hemos llegado al final de este video Espero que esta información les haya gustado Y les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y nos vemos por un próximo video